Esto es Chile y aquí está la cumbia brillera ¡Furia Latina! ¡Furia Latina! Yo tengo un amigo, mi junta y compañero Juntos compramos un mote para olvidar las penas Una vez ese paso, te saqué en una fiesta Y se quedó pegado y duro como una piedra Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar al hijo de Cuca Yo tengo un amigo, mi junta y compañero Juntos compramos un mote para olvidar las penas Una vez ese paso, te saqué en una fiesta Y se quedó pegado y duro como una piedra Me gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar al hijo de Cuca Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca ¡Raspate aquí! ¡Raspate!